Jugando Pozas, bola interior para Llobet, que bien le vio su compañero de equipo en el DKV Juventud, asistencia de Fran, primera canasta de España. No entró, de nuevo Pozas, el jugador de Unicaja, que ha debutado ya con el primer equipo, bola interior de Llobet para Mirotic, canasta de Nicola Mirotic. Sí, Mirotic está adaptando un papel un poco distinto a lo que estamos más acostumbrados a ver con Madrid, que ha jugado muy abierto en la línea de tres puntos, y aquí, que tiene a lo mejor un poco más de potencial contra los rivales, está jugando a una situación de poste bajo para encararse o para jugar de espaldas al aro, que le da más opciones en su juego. Ahí el contraataque de la selección española, se para en el triple, Josef Fra, 3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3, como empieza la selección española. Señola 0-7. Frank está con mucha confianza en el tío. España, ahí va Josef Frank, el jugador del DKV Juventud, aunque ya veremos porque suena muchísimo para reforzar a un nuevo ascendido a la Liga CB, como el Curcia. Canasta ahora de Mirotic. Sí, Mirotic, como comentaba. Canasta de Grecia. Sí, pues Sarópolos y el número ocho, Monsénigos, son jugadores que te decía al principio que pueden jugar bien uno contra uno, más para finalizar cerca del aro, y van a explotar esto. Volante dio para Mirotic, también a tabla. Canasta del español, Mirotic. Muy bien, Mirotic, con muchos recursos cerca del aro, es capaz de finalizar con dos manos, muy listo a la hora de leer los espacios para ocuparlos. Buen partido hoy de Nicola Mirotic, también lo fue el de ayer, el de ayer prácticamente de todos los jugadores de la selección española. Grisicópulos pierde la bola, una vez más estaba por ahí José Simeón, Mirotic, Frank, deja para Mirotic. Canasta, levanta el puño Juan Antonio Orenga, pide tiempo muerto. El seleccionador griego, 3'55", para acabar el primer cuarto, se dispara a España, 8'17", gana por 9, máxima diferencia. Sí, acción espectacular en contraataque de José Frank, como les gusta, como es el estilo del club en el que se ha formado, en Juventud, que normalmente son buenos explotando este ritmo alto de juego. Ha enchufado un triple, 11'17", jugando a la selección española, Chema Gil, que bien para Nicola Mirotic, ahí está la jugada que decía Juan Antonio Orenga, que bien le vio el otro. La selección española, Chema Gil, Pozas, hemos entrado ya en el último minuto, lanzamiento del malagueño, limpia. Muy bien, Pozas en este tipo de tiro tras bote, ayer también consiguió anotar algo. Mirotic. Vemos que se cierra mucho la defensa sobre esta posición interior de Mirotic, pero así... Qué bien, ahora Nicola Mirotic. Aún así, recursos, un jugador con mucho, mucho talento. Y 3'28", 5 arriba la selección española, sigue dominando siempre por delante en el marcador el equipo de Juana Orenga. Jugando Mirotic para Josep Frank. Recuerden que este partido es entre la medalla de plata, Grecia y la medalla de bronce el año pasado en esta misma categoría. Nicola Mirotic saca un 2 más 1, ese rebote en ataque, le valen 2 puntos y además tiro libre adicional. Sí, este duelo que decíamos de Mirotic contra Crisicópulos, Mirotic tiene muy claro dónde puede hacer daño a Crisicópulos, que es cerca de la canasta. Y ahí lo está poniendo, ¿eh? Y ahí está yendo, posteándole, yendo al rebote de ataque muy agresivo y es como está consiguiendo enfocar ahí el juego de ataque. Y después, el resto de jugadores pueden sacar ventaja de esto. Simeón, de nuevo para Mirotic, qué bien para Chema Gil, otra vez el juego entre pivots, entre Mirotic y Gil. Sí, es también otro seño de tiro desde la esquina, con lo que dos jugadores exteriores están muy cerca de la línea de fondo. Eso permite un contraataque fácil que tiene que ser resuelto por el resto de jugadores o por una situación hablada. Mirotic, 3 segundos de posesión, tiene que lanzar, lanzamiento de Simeón sobre la bocina, canasta. Sí, muy bien Simeón, este tiro tras bote, sin ser. Y pasar aquí el aniversario de bodas sin su marido. Tendrá su recompensa, seguro. Pero, bueno, se lo diremos luego a Alfonso. Jugando a la selección española, al punto de entrar en el último minuto de este segundo cuarto, 34-42. Ahora se lleva un gorro Simeón, Mirotic, tiene que lanzar, solo queda un segundo de posesión, canasta de Mirotic. Sí, una garantía. En cualquier situación es capaz de anotar. De nuevo contra esta zona de Grecia, en la que siguen algún corte, en la que hay cambios defensivos, difícil. Lanzamiento de Simeón, ahora no. Ese rebote largo es para Grecia, se la lleva Caccibelis. Ataque, 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 ataque. Sí, Simeón es especialista en estas acciones de meter ahí el cuerpo para sacar falta de ataque. Lo hace muy bien. No tiene ningún miedo al contacto, que es una cosa importante. Siempre se planta, eh. A la que seguramente a la mayoría de jugadores les cuesta ese miedo porque a un posible contacto, a un golpe que no te gusta recibir. Y él, en cambio, siempre en todas las situaciones de ayuda o de uno contra uno, si entran en contraataque, mete bien el cuerpo y tiene un buen tiempo de colocación para sacar la falta de ataque y que no haya duda de que sea una falta defensiva. Ahora, último ataque para España contra esta zona. 37-44, últimos segundos, bola para Gil, el corte de Simeón a tabla. Vaya mate de Chema, Gil ese rebote en ataque, se colgó el aro, el jugador del Real Madrid, para poner el 37-46, lo vemos repetido, Agustín. Sí, es una mala acción para ir al descanso. Muy bien, Chema Gil, siguiendo esta acción y sorprendiendo con esta acción tan física, cuando él no transmite en su juego esa agresividad. Importante para él también para los siguientes minutos de estos primeros tiros, los tomando con decisión y los anotes es importante. Pues máxima diferencia para la selección española es un más 12 para el equipo de Juana Lorenga. Ahí va Josef Frank, se para en la línea de tres, pase a tablero, canasta de Mirotic. España se marcha en el marcador. Muy bien Frank. Anotando con facilidad, Simeón lleva 11 puntos, es el segundo máximo anotador de la selección española. Tras los 21 de Mirotic, ahí va el triple de Sastre. 3-3-3-3-3-3-3-3 triple de la selección española de Sastre. Es importante Sastre que venía de fallar el... Vemos que esta situación para que Sastre decida un doble bloqueo. Ahí va el triple de Joan Sastre. 3-3-3-3-3-3-3 triple, el tercero en este cuarto para España. Muy bien ejecutado, las situaciones de doble bloqueo. Sí, los griegos con miedo a esas posiciones interiores de Mirotic, con mucha colaboración. Ahí va la Leó. ¡Opa, Leó para Sastre! Excelente, excelente, muy buen pase de Simeón. Último minuto ahora ya del tercer cuarto. Sigue Simeón. Arriba el bloqueo de Chema Gil, se juega el triple de José Simeón. No, el rebote para Mirotic. Canasta. Bien, ahí ya durante el ataque ha intentado postear contra... Pequeño Bache, se llegó a colocar a 5, Grecia. Y ahora tiene opción de elevar a 10. La ventaja, el equipo de Juana Norenga, el lanzamiento de Pozas. ¡Oh, Canastón de Pozas! Sí, ha sabido atraerla a su jugador interior en el bloqueo, que cambiando a encontrar sus opciones cerca de Canastas. 26 puntos lleva. Ahora el triple de Sastre. Tres, 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 tres. Y para mí una cosa importante de Mirotic es que... Su pase a la siguiente fase... ¡Triple de Joan Sastre! Lleva cuatro triples de siete intentos. Muy bien, muy bien España sabiendo aprovechar una indecisión de los griegos y defender hombre o zona. Y con dos pases ha encontrado un tiro liberado de Sastre. Letal. Ganada ahora de Crisi Cópulos. La primera de los griegos en este cuarto. En España que ha conseguido de nuevo la máxima que eran 15. Ahora vuelven a ser 13. Para la selección española juega José Simeón. 18 puntos lleva ya también Joan Sastre. ¡Qué pase ahora de Frank! La canasta de Nicola Mirotic. Dando espectáculo el equipo de Juan Antonio Orenga. Y ahora los griegos intentando ser un poco más agresivos en su defensa. Especialmente a Frank. Que ha sabido desbordar en uno contra uno. Y leer bien la defensa para asistir. Lanzamiento de tres ahora de Grecia. No, el rebote se lo lleva Mirotic. Uno más. ¿Cómo han cambiado las cosas? Agustí, este equipo que llegaba a este europeo. Con algunas dudas por los partidos de preparación. Dos victorias, cuatro derrotas. Ayer barrió a Turquía. Una de las a priori favoritas. Y hoy está imponiéndose a la subcampeona de Europa de la categoría. Con este contundente 61-78. Y lo que es más importante, jugando muy bien. Sí, categorías. El ser campeón un año, pues, como las generaciones van cambiando, no significa mucho al siguiente año. Pero bueno, Grecia siempre está ahí. Ahora recupera la bola Sastre. Que se cuelga el aro. Vaya partidazo que se está marcando de nuevo el jugador del Cajasol de Sevilla. De nuevo, recuperación de Mirotic. Muy agresivos en la línea de pase. Ahora el triple. Oh, triple de Joan Sastre, que está on fire. Es espectacular, Sastre. Una decisión y un acierto increíble. Y ojo al... Que tienen que... Es difícil hacerlo, pero tienen que jugar un poco al margen del marcador y seguir jugando con decisión, como ahora muy bien Jomet asistiendo a Mirotic. Pues sigue aumentando la diferencia en favor de España. Son 24 que sufrieron hasta prácticamente el último instante para darle la vuelta al marcador. Fueron siempre por debajo del marcador, excepto en el último cuarto. Que mañana Turquía y Grecia se van a jugar la segunda posición del grupo, porque ambos van a llegar a ese encuentro con una victoria cada uno. Sí, va a ser. Buen trabajo de Jomet, que va al banco para un merecido descanso. Recordemos que es un jugador que ha tenido problemas en la preparación y que se tiene un mimo especial en su aportación en el juego y en sus minutos en pista. Vaya penetración ahora también de Simeón, con determinación de cara a la... Últimos segundos, prácticamente coincide el tiempo de posesión con el tiempo de partido. Se la va a jugar Josef Frank. Siete segundos, ahí va Frank. ¡Qué bien Josef Frank! Se lleva luego el gorro, pedía falta personal Juan Antonio Orenga, pero vaya finta, ¿no? Ha hecho Josef Frank. Sí, ha hecho una finta de mano a mano para que tirara barrera, pero ha engañado al defensor para irse en penetraciones. A ver qué sacan de esta acción final. Ahí va Lorenzo, se la tiene que jugar Lorenzo. Se acaba, se acaba, se acaba. Se acaba el partido en el Bilbao Arena con victoria la segunda de la selección española. 94 a 77. Agustí, muy rápido. España ha sido super...